La Morada Maldita Bienvenido en Genes aquí a Genote Gaming Soy la La Taiga Y la La Taiga Y os traemos este juego, La Morada Maldita Un juego de Sergio Ortiz He traído aquí en España por Mercurius Un juego de 2 a 6 De 20 minutitos Este puede que juegue A ver que nos trae Mira, a partir de 7 años A este con 7 años creo que Podrá jugar En el momento de complexidad no será muy elevado Una cajita grande Comparada con otros A ver gruesa, pero no muy Uy, que tiene por aquí, instrucciones Venga, las reglas No mojes No mojes los manuales Es que me los moja Toda la saliva ahí enroseada Como alguien tenga Covid Vamos a flipar Esto a través de la cámara pasa Sí, sí Todos con máscara en casa mirando este vídeo Ya está Poneos guantes y gel, sobre todo Vamos a abrir lo peor, lo peor Mira, mira, todas esas Genes ¿Has habéis dejado una? Mira, esta es la más chula Mira, yo os traigo La La morada La morada maldita Mira, mira que gel más chula Aunque aquí tiene un picotazo Aquí tiene un picotazo Montón, montón, montón Montón, montón Pues ala, ya coge y ya tiras Vale Hay más, que te has dejado más aquí Mira, 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 mira Mira, hasta están quedadas pegadas Yo por fin ya consigo abrir las cartas Uy, están quedadas pegadas Están tan tocadas, eh Ya te lo he dicho Que tiene un picotazo Que no me la muelas Que esto no es como el Eso es con el oro Eso es con el oro Bueno, aquí tenemos cartas de todo No la confundas con el oro De cada color ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? Formas ¿Qué hace la Yoyo? Está vuelta loca Deja la serie Deja la A estas horas ya no A ver Te hemos fichado para los unboxings No para que hagas estas cosas Vamos a guardarla Bueno, ya Vamos a ser serios ¿Podemos ser serios en este canal? No, somos serios Somos un canal de cachondeo ¿De cachondeo? De cachondeo Vale, vale No, somos serios Somos muy serios Somos muy serios No te guardes todas las gemas para ti Se las está llevando todas Tenemos aquí Hay las cartas Que este juego no vale eso, eh No me encantas No, no, no No las pongas ahí No las guardes ¿Cartas especiales? Que las quedes sueltas Esos son Creo que son Esos son las maldiciones Podría ser Si Pues bueno Has visto que Unboxing más desastroso, eh Este, este Este ha sido Ha salido fatal Este, eh No sé cómo lo habéis hecho A ver, genial Un mes feliz Para hacer unboxing, eh Hala, venga Eso se ha grabado también, eh Tiene un poquito de hipo, eh Ha sido un hipo tonto Un tonto Tontísimo, vamos Que se va a quedar grabado, eh Que se va a quedar grabado, eh Que se va a quedar a escuchar, eh Bueno, la gente se reirá Sí, claro Mira la payasa esta O no O una de dos O se suscriben más O no Os quitan la... La suscripción Os quitan la suscripción Todo, todo depende No, suscribiros a nuestro canal Que somos... Que es divertido y entretenido Sobre todo contigo Sí Eres la guinda Soy la guinda de la guinda Bueno, chicos La morada maldita Estaban malditos, eh Un saludo a ser nacional Morada Venga, aquí Adiós Venga, despediros Una, dos, tres Adiós Adiós